Hola, me llamo Juan Diego Pérez, soy profesor de ciclos formativos de informática y llevo ya más de 15 años desarrollando páginas web y enseñando a mis alumnos a cómo crearlas. En este vídeo os voy a hablar de Flex y antes que nada ahí tenéis mis datos de las redes sociales por si queréis ponerse en contacto conmigo, mi usuario de Twitter y mi dirección de Github donde podéis encontrar los repositorios que elaboro para mis clases y que tenéis a vuestra total disposición. ¿Qué es esto de Flex? Pues básicamente Flex es una de las nuevas propiedades de HTML5 para apropiar CSS Display y me va a permitir maquetar nuestras páginas web de una manera mucho más fácil a la forma tradicional que teníamos de maquetar en donde usábamos flow, position y este tipo de propiedades. ¿De acuerdo? ¿Y por qué Flex? Pues se llama Flex porque vamos a tener un contenedor que es el contenedor Flex llamado contenedor Flex que es el elemento que contiene la propiedad Display Flex y desde ese contenedor yo voy a poder especificar la alineación de los elementos que hay dentro, el tamaño de los elementos que contiene, voy a poder distribuir el espacio restante que hay entre los elementos que están dentro del contenedor Flex y todo esto en una sola dirección, ya sea una dirección horizontal o una dirección vertical. ¿Vale? Es decir, que puedo distribuir los elementos que contiene mi etiqueta sin poner nada dentro de esos elementos. A nivel visual, pues tenemos ahí dos ejemplos. Esos dos elementos son dos contenedores Flex. El primero es un contenedor Flex a nivel horizontal que contiene tres elementos flexibles. ¿De acuerdo? Y este de aquí es un contenedor Flex a nivel vertical que contiene tres elementos flexibles. Solamente dando propiedades al elemento Flex, perdón, al contenedor Flex, podría alinear todos estos elementos de dentro. ¿Vale? No es tan sencillo porque hay ciertas cosas con las que hay que tener cuidado. ¿De acuerdo? Porque a día de hoy no todos los navegadores soportan contenedores Flex. ¿Vale? Pero sí que es cierto que hoy mismo la gran mayoría de los navegadores que usamos diariamente ya lo soportan. Pero tenemos que tener, no obstante, cuidado, pues porque los navegadores de todos los móviles puede que no lo soporten, etc. ¿Vale? Pero yo creo que a día de hoy incluso Twitter y su librería Bootstrap ya empiezan a utilizar Flex. Con lo cual esto nos indica que ya es una cosa totalmente aceptada como estándar y que podemos utilizar esta técnica con total tranquilidad para llegar al 90 y mucho por ciento de todos los dispositivos. Así que si estáis interesado en aprender a usar esta propiedad podéis hacer clic en este enlace que tenéis aquí al link.